Y seguimos tratando información política, información económica. Estamos ya en momentos de balance, momentos de balance porque estamos casi terminando el año, a dos meses de terminarlo, momentos de balance porque está terminando este gobierno, cualquiera sea el que lo siga. Bueno, estaría bueno saber con datos, porque lo vivenciamos todos, qué fue lo que pasó en estos cuatro años, cómo fue la política económica del gobierno y sustentar esto con investigación. Para eso está con nosotros Ariel Barraud, que es director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. ¿Qué tal, Ariel? Un gusto saludarte, bienvenido al programa. Soy Laura Sverdlich. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Muchas gracias por el contacto. No, al contrario, Ariel, recibí la comunicación que ustedes enviaron, el informe de coyuntura que justamente hace un balance de estos últimos cuatro años y resulta un poco decepcionante al leerlo porque indudablemente fueron años de estancamiento y retroceso, pero mucho de todo esto pesó sobre todo en un grupo muy vulnerable como el de los jubilados, ¿no? Así es, sobre todo cuando uno analiza qué pasó con el gasto del gobierno, sobre todo con lo que tiene que ver con la política fiscal y se encuentra con que el resultado fiscal que recibe el gobierno actual seguía un sendero de búsqueda de equilibrio. Recordemos que en 2019 cierra con un déficit anual de 0,4% del PIB y probablemente este gobierno termine este último año de gobierno con un déficit ocho veces mayor, es decir, por encima de tres puntos del PIB. ¿Se justifica eso? Perdón, ¿se justifica por la pandemia? ¿Se justifica por la sequía, por la guerra de Ucrania? ¿Qué son las cosas que nos dicen habitualmente? Bueno, una parte de la evolución fiscal, sobre todo en la primera parte del gobierno, lógicamente tuvo que ver con la pandemia, tuvo que ver con ese 2020, 2021 de pandemia y pospandemia, pero a partir de 2022 y sobre todo en este 2023, todo lo que ocurrió en términos fiscales tiene que ver con decisiones de política fiscal del gobierno y de hecho uno, lo que nosotros hicimos fue tomar sobre todo este último dato que tenemos de lo que es este año, el último dato que vamos a tener también antes de las elecciones, que es cómo viene la política de ingresos y gastos del gobierno en los primeros nueve meses del año y la comparamos contra el último año donde había superávit en estos nueve meses, que fue el 2019, que también era un año eleccionario de elecciones presidenciales. Y ahí nos encontramos que hay una diferencia, lógicamente, como te decía recién, aumentó el déficit, el déficit puede aumentar porque caigan los ingresos o porque aumenta el gasto. En este caso, casi todo el déficit está explicado por aumento del gasto. No quiere decir que no haya habido diferencia en los ingresos, pero todos los ingresos que se perdieron este año por la sequía y las menores retenciones se compensaron por aumento de la presión fiscal en otros impuestos. Así que todo el efecto lo vemos sobre todo en el caso del gasto. En el caso de suba del gasto, pero como bien decías vos al principio, no todos los grupos que son beneficiarios o que reciben el gasto público nacional se han beneficiado de este aumento del gasto de más de 3 billones de pesos. Nosotros pasamos todo a pesos como para poder comparar a una magnitud común que no sea el porcentaje del PIB, que es lo que uno normalmente escucha, sino decir, bueno, démosle una dimensión. Pongamos todo en pesos de hoy. Traigamos toda plata de hoy. Comparemos 2023 con 2019. Nos encontramos con un aumento del gasto superior a los 3 billones. Pero como te decía antes, estos 3 billones de aumento del gasto no es que ocurrió en todos los grupos o para todos los grupos, sino que precisamente el grupo principal destinatario del gasto público nacional, que son los jubilados, vieron caer el gasto nacional en este grupo en 1,8 billones de pesos, es decir, una caída importante, comparando 2023 con 2019. Se gasta menos en ese grupo de lo que se gastaba hace cuatro años. Y el otro grupo que cayó es de las asignaciones familiares, asignaciones familiares y asignaciones por hijo. Como podrás suponer, para que suba el gasto, tiene que haber más que compensado estas caídas, la suba en otros rubros. Esos rubros son los planes, los programas y planes sociales que pagan CES. Muchos de ellos, con el aumento del gasto electoralista de los últimos dos meses, han crecido muy por encima de su valor en 2019. En 2019, de hecho, representan ya un 20% del gasto social, cuando en 2019 representaban solo el 5%. Y los subsidios de la energía también crecieron muchísimo, comparado con 2019, cuando se estaba buscando que las tarifas cubran más parte del costo de la energía y el gas, de la electricidad y el gas. Ahora volvió a ser el caso de que los subsidios de la energía son muy elevados, son 1,23 billones más altos que los de 2019, esto es un 76% en términos reales más alto. Y bueno, eso es lo que explica la suba del gasto. Entonces, eso nos pareció clave destacarlo, ¿no? Porque uno normalmente piensa que aumentó el déficit y todo el mundo recibió más, y el gasto público llegó a todos lados por igual. Y en este caso, no, vemos claramente una decisión que se patentó durante todos los años de este gobierno de hacer el famoso ajuste, esta palabra que tanto desprecia la política. Ah, el sistema previsional. El ajuste fue sobre los jubilados y le agregamos este año a las asignaciones familiares. Entonces, todo lo que es protección social, digamos, los programas claves de ANSES se han visto perjudicados y hay un aumento muy importante para compensar esto con los programas y planes sociales. Pero ahí hay una diferencia importante, ¿no? Las jubilaciones tienen por detrás una ley de movilidad, tienen por detrás una institucionalidad, que los planes sociales más asociados a planes clientelares no la tienen y, bueno, evidentemente hay una mayor discreción y uno puede observar por ahí detrás algún fin más asociado a las elecciones, ¿no? La conclusión es que acá hubo una decisión política de ajustar en un sector que tiene poca voz y poco voto. Así es, el ajuste no fue tan directo como podría haber ocurrido en tiempos de estabilidad inflacionaria, en donde para hacer ese ajuste hubieran requerido bajar nominalmente las jubilaciones. Recordemos que estamos hablando de un ajuste del 13% en términos reales para los jubilados. Este número que fue tan negativo allá por el 2001 cuando se planteó un ajuste, una reducción en los poderes de compra de los jubilados, ¿no? Que siempre se nombró ahora en la campaña, en aquella época de López Murphy y demás. Bueno, en este caso el ajuste no fue necesario que sea una reducción directa, sino que se le cargó toda la inflación, también generada por la propia política del gobierno, con la emisión para financiar el déficit, que posibilitó que los ingresos de jubilados y pensionados que transcurren a través del sistema de movilidad de ANSES queden por detrás de la inflación y queden concretamente un 13% en el agregado por detrás, es decir, una pérdida que quizás es una política menos visible porque la termina posibilitando la inflación generada por las propias políticas del gobierno y con lo cual, bueno, evidentemente no tiene un castigo electoral tan visible porque precisamente no se, a veces no se identifica directamente quién es el responsable de esta caída en el poder adquisitivo de los jubilados, ¿no? Y paralelamente se lo compensó en algunos casos, sobre todo con los jubilados de la mínima, con algunos bonos que nos terminamos encontrando dentro del rubro planes sociales porque terminan siendo eso, ¿no? Subsidios que dependen de la discrecionalidad que el día que el Poder Ejecutivo decide no darlos, no los dará y caerá más el poder adquisitivo, ¿no? Bueno, ahora es bastante mala la expectativa respecto del nuevo índice de actualización que tendrán las jubilaciones para el próximo trimestre, que también va a dejar afuera buena parte de la inflación, pero estamos hablando con Ariel Barro, que es el director de investigaciones económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Ariel, todas estas dificultades que fuiste detallando y que impactaron para generar un déficit fiscal abultado, multiplicando tantas veces el que recibió este gobierno, ¿cómo impactaron en los países vecinos? Que también tuvieron pandemia, que también vivieron la crisis de Ucrania, la están viviendo todavía, como nosotros, que vivieron el tema del combustible, ¿por qué ellos la pudieron pasar mejor que nosotros? Bueno, sobre todo en los países de la región, que lógicamente, como bien decías vos, sufrieron los mismos shocks externos en lo que tiene que ver con la pandemia, en lo que tiene que ver con la guerra, inclusive con la sequía. Hay países como Uruguay que compartieron, digamos, la sequía con nosotros. Recordemos que Uruguay durante un par de meses no tenía agua potable en su capital. No han tenido el efecto sobre la inflación, no han podido controlar más el efecto sobre la inflación, que lógicamente aumentó, pero no en los niveles que aumentó en Argentina, porque concretamente la gran mayoría de los países de la región y en general de los países del mundo, excepto con algunas excepciones, de las cuales Argentina es una, ya han controlado el tema de la inflación, porque ya han identificado claramente cuáles son las causas de la inflación que tienen que ver con el déficit financiado con la emisión monetaria. En el caso de Argentina, ha persistido en las políticas deficitarias, ha persistido en las políticas de financiamiento directo o indirecto de sus déficit por parte del Banco Central, y ha generado que directamente este efecto sobre la inflación, que fue una aceleración de uno o dos puntos sobre la tasa de inflación que hubieran tenido de todos modos estos países, tengamos en cuenta que todo ronda entre el 5 y el 6% la inflación anual. En el caso de Argentina, esto lo tuvimos, pero está completamente metido adentro de la inflación propia que tenemos, por las decisiones propias, que no tienen nada que ver con lo que pasa afuera, que tienen que ver con la decisión de financiar el gran déficit fiscal que se tiene, con algún mecanismo de emisión monetaria, que no es directa en este caso, pero a través de la intervención del Banco Central en el mercado secundario, ha consistido en la emisión de más pesos, y aún cuando controló esa emisión a través de las LELIC, que es como no tal pie, digamos, también van generando su propia dinámica inflacionaria, ha alargado una emisión monetaria muy importante al mercado en un contexto en donde no se controló la inflación o esta principal causa de inflación y solo se atacó a las consecuencias de la inflación con las políticas de controles de precios y demás, que también está demostrado que a la larga, es decir, como estamos hoy, terminan generando más presiones inflacionarias luego de una aparente solución inicial del problema, que es cuando esta olla presión eventualmente se empieza a pensar en sacarle la tapa. Ariel, para terminar, y apelando a tu experiencia de director de un instituto de investigaciones económicas, si te acercaran una monografía para calificar con lo que fue el plan económico de este gobierno, ¿qué nota le pondrías? Bueno, yo diría que depende de qué materia es. Si la materia es corto plazo y llegar a las elecciones, bueno, la verdad que aprobó, porque el gobierno no solo que va a llegar a las elecciones con las variables sin un descontrol mayúsculo, sin un descontrol social mayúsculo, a pesar de todas las cosas que estamos hablando, porque estamos hablando de una caída del 13% en los ingresos de los jubilados, no solo en un mes, sino que fue consistente a través de todo el tiempo, con lo cual te digo que acumuló más que esta caída del 13% real. Y sin embargo no hubo mayores protestas sociales, por lo tanto te digo, si la materia es mediano y largo plazo está desaprobado, porque ha llevado a cabo todo este esfuerzo concentrado en llegar al final del mandato, o por lo menos a las distintas instancias electorales de este año, de manera de tener algo de las variables controladas, pero esa figura de la olla, presión, va tomando cada vez más forma, y bueno, probablemente, porque estamos hoy parados frente a eso, el que le sacará la tapa a esta olla pueda incluso tener que ser el propio ministro de Economía actual, o puede ser el próximo presidente. Alguien lo va a tener que hacer, por eso las perspectivas para ambos son malas. Son complejas. Y son complejas y malas directamente en términos económicos, porque se ha hecho todo lo necesario para que se acumulen todas las distorsiones hacia el futuro, y bueno, es como que el futuro está llegando en cualquier momento. Gracias Ariel Barrao por tu análisis, muy claro, muy concreto. Bueno, veremos cómo sobrevivimos a ese tifón que nos va a pegar en el corto plazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. Hasta la próxima.